que tienen un solo representante en el país y son géneros que en el neotrópico pueden llegar a tener 30 o 40 especies. Bien, para cada especie estudiada se realizó la sinonimia, la descripción o redescripción de la obrera, la descripción del macho, se notaron las variaciones que tenía la especie,